Dedicando la fiesta con cariño para nuestro hermanazo Melito Tejada que está por ahí para Pedro Martínez que gocen el prodigio y la super banda ¡Eh! ¡Diablo! ¡Hombre que lleva cartón! ¡Ahí va! ¡Hombre ciudadano! ¡Para Pinchín de Maya! ¡Más de abajo, amigo! ¡Pella Peña! ¡Es tuyo, Pella Peña! ¡Así no! ¡Hando mi merengue que de los pellerías! ¡Hando mi merengue que de los pellerías! ¡Ay que por eso le llamo a que la muy aprendida! ¡Por eso le llamo a que la muy aprendida! ¡Ay que la muy aprendida! ¡Ay que por eso le llamo! ¡Ay que la muy aprendida! ¡Ay que por eso le llamo! Como a medianoche que ella me decía Hay que damele a las cosas que de la rumba mía Hay que damele a las cosas que de la rumba mía Hay que dar la rumba mía, hay que darmele a la boca Hay que dar la rumba mía, hay que darmele a la nota ¡Hey! ¡No te apures! ¡Hey! ¡Ves al castillo! ¡Colo! Ya lo vi A mí me lo digo que mande un poquín A mí me lo digo que mande un poquín Porque de la mar ya que yo quisiera un chin Porque de la mar ya que yo quisiera un chin ¡Ay que yo quisiera un chin! ¡Ay que porque de la mar ya! ¡Ay que yo quisiera un chin! ¡Ay que porque de la mar ya! ¡Vamos! ¡Bueno, jimbo! ¡Tormentosa! ¡Ay, tormentosa! ¡Tormentosa! ¡Buen! ¡Ey! ¡Tormentosa! ¡Ey! ¡Tormentosa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tormentosa! 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 ¡Ahí va! ¡El Ciudadano! ¡Tormentosa! ¡En! ¡Apor got hispinal! ¡En! ¡Apor fin! ¡No! ¡Ahí va! ¡Much! ¡Se me sonríe! Ahí va la bruja ¡Y Lula! ¡Ay, Lula! ¡Pero qué va yo ya, Lula! ¡Se acabó el ciudadano que siempre odio muere! 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 Gracias.